hola qué tal hoy os voy a enseñar cómo hacemos un doblado de cubierta de chapa sobre una cubierta de panel sándwich o de chapa y os enseño un poquito los encuentros como los vamos a definir y el resultado de esta cubierta doblada para hacer un arreglo en una cubierta que tenía filtraciones de agua o tenían problemas espero que os siga aquí tenemos una vista aérea de google de la cubierta que vamos a doblar para hacernos una idea pero lo mejor es subir a comprobar cómo está en este caso vamos a quitar estos motores y vamos a hacer un doblado de cubierta de chapa y el cambio de estos translúcidos de manera que tengan una cubierta rehabilitada y que sea funcional en este caso veis algunos translúcidos rotos les entraba agua tanto por los solapes de las chapas que estaban oxidados como por algunos translúcidos rotos para definir los remates y pedir las chapas tuvimos que subir y hacer la toma de medidas de todo con los datos pediremos los materiales aquí os enseño cómo vamos a rematar la cubierta lateralmente contra el remate de coronación en la parte inferior del translúcido cuando hagamos el doblado de la cubierta en la parte superior en forma de cumbrera y este otro remate haciendo el salto que veis aquí en la cubierta aquí le colocaremos un remate de final contra este remate inclinado haciendo un sellado y aquí le vamos a hacer un corte al peto y vamos a meterlo por debajo vamos a hacer el montaje de una cumbrera troquelada una vez que instalemos la nueva cubierta de chapa y estos serían los remates que vamos a montar en esta hora nos llega el camión con la nueva chapa y las omegas y nos encontramos con un día de viento fuerte vigilar en las descargas con viento porque la carga puede empezar a girar y es difícil controlarla pero con un buen gruista y con cuidado realizaremos la descarga intentando dejar el material lo más bien distribuido posible omegas chapas y remates ya hemos empezado con el montaje lo primero las omegas separadas de manera que la chapa al pisarla tenga resistencia yo recomendaría no más de dos metros de separación en este caso una separación de 1,8 metros aproximadamente y sobre las omegas apoyaremos y fijaremos la nueva cubierta de chapa simple el cliente en este caso no quiso que se colocara un aislamiento intermedio de lana mineral y br o lana de roca yo lo recomiendo para poder tener un mejor aislamiento tanto térmico como acústico al rellenar el hueco que quedan entre las chapas y evitar que se genere un eco con la lluvia el efecto tambor y así de esta manera si no se pone el aislamiento pues va a sonar más la chapa ya hemos quitado los motores y le colocamos una tapa y aislamos un poco habéis un poco de espuma de poliuretano vamos con el montaje de las chapas veis que dos operarios pueden mover estas chapas de unos 10,5 metros y que pesan unos 65 kilos se puede llevar de lado a lado como veis para colocar en el sitio mínimo dos operarios una vez en el sitio la fijaremos cuando no disponemos de una barandilla nos fijaremos a un punto fijo o a una línea de vida para hacer los trabajos en el perímetro de cubierta vamos a atornillar la chapa en todas las grecas tanto en los extremos como en los solapes en este caso es en la parte alta es un extremo por lo tanto vamos a atornillar en todas las grecas y luego en los apoyos intermedios vamos a colocar un tornillo si un tornillo no dejando siempre un tornillo en los dos lados de la chapa aquí veis el detalle de las fijaciones intermedias grecas y greca no pero donde coincide un solape de la chapa siempre se va a colocar un tornillo aquí va uno esta no este si este no y este es el final de chapa que va un tornillo en cada lado veis y aquí es el extremo de la chapa donde vamos a fijar en todas las grecas y así es como hacemos el montaje de este doblado de cubierta colocamos la chapa deslizando la por encima de estas omegas que harán de soporte donde vamos a sujetar con tornillos ya llevamos más avanzado el montaje hemos colocado chapas en los dos lados y hemos empezado con el montaje de la cumbrera que más adelante os enseño aquí veis que también hemos hecho el doblado de la cubierta de esta zona y aquí el detalle de la cumbrera troquelada y atornillada en todas las grecas aquí faltará sella día acabar de hacer el solape y aquí el detalle del lateral de la cubierta y como veis hemos sellado y hemos atornillado con un tornillo 6,3 x 25 con arandela de p 18 con la que estamos haciendo las fijaciones de toda esta cubierta aquí el detalle de la chapa antes de colocar la cumbrera que estamos girando con este útil el borde de la chapa para que haga de barrera física y que con lluvia el agua no suba o como mínimo si sube choque contra esta barrera física y evite que se le escuele el agua hacia dentro de la cubierta esto lo hacemos siempre en las chapas de cubierta en la parte alta con este útil giraremos el borde de las chapas esta cubierta tenía poca pendiente y aunque hacemos un doblado pues no está de más que siempre hagamos esto en los finales de chapa antes de colocar la cumbrera ya veis que no cuesta mucho hacerlo y por el poco trabajo que te va a dar te va a dar mucha más garantía de estanqueidad en la cubierta así es como queda la cubierta veis que ya hemos colocado toda la chapa hemos colocado el remate este del peto la chapa de cubierta el remate de cumbrera el otro remate este inclinado contra este remate existente que lo hemos atornillado y sellado aquí veis el lateral de cubierta sobre la coronación existente atornillado y sellado aquí estamos cambiando ya los translúcidos estos por unos de policarbonato la cumbrerita que hemos colocado un remate de acabado atornillando sobre la estructura aquí veis el translúcido que nos han pedido instalar con una fijación atravesando con una arandela de 25 es más recomendable hacer un sistema de policarbonato que este tipo tan simple pero bueno es el que nos han pedido aquí lo tenemos instalado y este es el resultado de la cubierta acabada con los remates de babero este otro remate de babero cumbreras y aquí os enseño unas imágenes hechas con un dron de la obra y que como estáis viendo desde el cielo la obra queda bastante bonita bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo